Sujetos armados que se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN se llevaron esta mañana al administrador de una empresa contratista al servicio de Ecopetrol que funciona en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Rafael Andrés Riaño se desempeña como jefe de proyectos de la empresa Ismocol, encargada de adelantar las labores de limpieza y mantenimiento en los campos de Arauca, Banadía y Zamoré, sitios donde se han presentado los recientes atentados al oleoducto Cañón y Moncoveñas. Las primeras informaciones indican que sobre las ocho de la mañana los dos hombres vestidos de civil y portando armas de fuego llegaron hasta las instalaciones de la oficina ubicada en el barrio Modelo y luego de preguntar por el trabajador se lo llevaron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo. Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, sin embargo, se espera un comunicado oficial en las próximas horas.